Cris. Martín, tengo sentimientos encontrados con tu milanesa. Vamos a... ¿Por qué? Porque milanesa siempre paga, siempre garpa, pero es como medio simple la presentación. Y después también con la milanesa hay un tema ahí que es muy difícil hacerla un poco fancy, hacerla linda. Porque la milanesa es con puré, con papas fritas, con ensalada. Cuando uno la quiere hacer un poco más... más linda, más lúdica, es difícil. ¿Vos pensás que lo lograste eso? Sí, 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 está... ¿Qué estilo es este? Quise ir por un lado más capaz de autor, más gourmet, en lo que es la combinación, el hecho de empanar el cuadril también, fue como una apuesta que la probé y me gustó como quedó. Así que, bueno, me gusta el plato, estoy conforme. Cumple la consigna. El aderezo de la ensalada tiene... ¿A cumple la consigna o no vamos a ir nosotros? Bueno, bueno. No, ven, por lo menos lo que estaba pedido está. Ok, ok. No me quiero poner amargo. No, no, está bien. La ensalada tiene un aderezo, una vinagreta de queso azul y las hendidas tienen un acheto con ralladura de naranja que ralló un poquito más, se ve a lo blanco para darle más amargor todavía. Bueno, primero de todo podemos confirmar que la milanesa de colita de cuadril es fantástica. Bien. Está muy buena porque tiene de interesantes... Está debutando, Petersen. Estoy debutando. Hace mucho que no debutaba en algo y la verdad que me encanta. Está... ¿En qué estás debutando? En comer una milanesa de colita de cuadril que no había comido nunca. ¿Usted dónde estaba mientras estábamos hablando de eso? Era en debutar. ¿Eh? No cumple, ¿verdad? Me quedé en debutar. Esta ensalada está muy interesante. Me gusta mucho la combinación, el aderezo, el amargor. Creo que todo el resto sobra. Creo que esta ensalada está milanesa con ese brie. Quedaba fantástico. A veces ponerse un aro de más, bueno, Madri, un color de más, algo esteridente de más, por ahí logra, malogra lo buen mozo que estás. De acá para decir eso, me parece. ¿No te pasa, Cari, a veces, no? No sé. La milanesa... A mí nada me malogra. La milanesa es como el hombre. Me contó más simple, más hermoso. Me invita. No, es cierto que en todo a veces, como decimos acá, menos es más. Pero todo en una milanesa. Porque entonces lo poquito que se hace se luce y si no parece como que todo se queda mezclado ahí, no sé ni en la gastronomía. No voy a hablar yo de cocina porque... Si alguien me va a hacer, me decía, tenía 60 minutos, hubieses hecho algo más. Sí. Ah, me dijo Gata Flora. No, 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 no. No, cuando pasamos, hicimos la recorrida, sí fue un tema de conversación que dijiste, bueno, tampoco vas a traer una milanesa con una ensalada, que es algo que conversamos. Yo te dije, sí, es un plato que uno le hace al chico antes de ir al colegio, medio que lo saca rapidito. Entonces, trato de hacer algo un poco más elaborado, de autor. No te he trabajado. ¿No? Veremos. Pero reconoce que habló de eso usted. Sí, 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 pero bueno. No, era solamente para... Te quedaste sin palabras, Papi, ¿qué pasó? No sé. La pregunta es, ¿cumple la consigna? Perfectamente la cumple. Bravo, Martín. A pesar de tener cosas de más. Un placer, Cris. Sí, me...